La representatividad laboral es una sola, no tiene color político ni ningún tipo de ideología. Independientemente de todas las cuestiones que rodean lo que fue ayer la detención de trabajadores del subterráneo, incluso su secretario adjunto, Néstor Segovia, todo lo que se pueda cuestionar respecto de la legitimidad del paro es absoluta. Ahora, si era extremo, si era necesario parar en forma indeterminada, se pueden discutir un montón de cosas. Lo que debería de una vez por todas plantearse, porque por un lado dijeron si el subte le correspondía a los trabajadores del subte hacer una huelga de esta magnitud y que la corte había decidido que no eran representativos, que no la representación de los trabajadores del subte la volvía a tener la UTA, la Unión de Trabajadores Argentinos. Por un lado. Y por otro lado, una medida que los trabajadores del subte consideraron válida, como es la huelga. En el medio de eso, no se habla del verdadero problema. Y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, esta tarde aprovechó para decir que no estaban defendiendo a los trabajadores en el subte, sino que lo que hacían era un tufillo político. Sí, claro, los trabajadores del subte, o este sindicato, es un sindicato de origen kirchnerista. No volvamos con el tema de la grieta. A mí no me interesa si es kirchnerista, macrista, la UTA podría decirse que es oficialista en ese caso, y por eso no la critican. El tema de fondo es la representatividad o no. Y el sindicato de trabajadores del subte fue de alguna manera utilizado durante el gobierno anterior, porque al final, después de tantos reclamos, los trabajadores del subte, en un 90%, votan a este sindicato. Votan a este sindicato, a los metrodelegados. En este caso, esa personería se las dio Carlos Tomada. Quizá con un tono político. Con el tono político, puede ser, buscando su favoritismo con esos trabajadores. Ahora, esto no les da pie a que después el gobierno se las saque y se las dé de vuelta a la UTA, porque al final, en la instancia que se recurrió a la corte, la corte decidió que le sacaba a la persona y que iba a haber una consulta, una compulsa entre los afiliados del subte, compulsa que todavía no hubo. Se descarta que cuando haya esa consulta, esa compulsa que decidió la corte, seguramente la mayoría de los trabajadores van a elegir al sindicato de trabajadores del subte, porque la UTA nunca estuvo ahí. La UTA siempre se jactó de estar arriba, sobre la tierra, nunca estar bajo tierra. Así que, en este caso, lo que hay que discutir es esto. Si merecía o no. Y la corte, en este caso, tomó por la vía más fácil. Decir que no, decir que hay una compulsa que encima se demora y no se realiza. Los trabajadores tienen la representatividad. Si después las medidas son extremas, debían ser extremas o no, esta es otra discusión. Pero los trabajadores del subte y este sindicato tienen la representatividad debida y debería haber sido con volidad ya hace rato.